Conservar el patrimonio de Fitero es una obligación de la gente de Fitero. También poder indicarles a clientes que han comido a gusto en tu casa, oye, si queréis daros un paseo por allí, que seguro que os va a sorprender, además es una apuesta segura. Y hoy es un orgullo como fiterano el sentirnos de lo que tenemos. Y que la gente de fuera que quiera venir aquí lo podamos enseñar como lo que es, un sitio cultural, un sitio de respeto. Recuerdos de nuestra juventud y recuerdos de nuestro hoy. Una historia que ha ido pasando por Fitero desde el siglo XII hasta el siglo XXI. Los Fiteros tienen un motivo más para creer en sí mismos, y este es el motivo. ¡Gracias! ¡Gracias!